Hola, soy Sandra Mora Manrique, docente de cocina de Escuela de Capacitación, Compensar. El día de hoy vamos a preparar unas deliciosas empanadas colombianas. Los ingredientes son los siguientes. Una taza de harina de trigo, 200 gramos de papa criolla, 200 gramos de carne de res, agua, la misma cantidad de harina, sal, paprika, pina de hierbas, pimienta, cebolla cabezona, cebolla larga y tomate. A nuestra masa le colocamos sal al gusto, pimenta al gusto, un poquito de paprika color guachote, cualquiera de los tres, voy a colocarle un poquito más o menos media cucharadita tintera para que me den color a mi masa. Le voy a colocar una cucharada de aceite normal y le voy a colocar el agua. Mezclo todo muy bien. Y dejo reposar mi masa por 10 minutos. Ya peladas nuestras papas, las vamos a poner a cocer en agua con sal y un toque de cebolla. Cortamos finamente nuestras cebollas y al tomate le quitamos la piel y la semilla. Después que hemos picado nuestra cebolla larga, nuestra cebolla cabezona y nuestro tomate, sofreímos eso y le adicionamos la carne molida, adicionamos sal, pimienta al gusto. Ya que nuestra carne está sofriéndose, importante que nuestra carne quede muy seca. Ya nuestra papa criolla está cocida, ahora la vamos a estripar formando un puré. y le vamos a adicionar nuestra carne que ya está lista. Y mezclamos todo muy bien. Este va a ser nuestro relleno para nuestras empanadas. Rectificamos sal y pimienta si nos hace falta la adicionada. En este proceso voy a utilizar un rodillo, una bolsita plástica y una tacita. Hago bolitas más o menos de 50 gramos, las aplano con un rodillo preferiblemente. Que no me queden muy gruesas, entre más delgada muchísimo mejor. Y relleno de la mitad hacia afuera. Más o menos con una cucharada de mi relleno. Giro. Pego bien mi masa y con la ayuda de la taza cierro. Y así sucesivamente armo mis empanadas. Tengo mi aceite precalentado, coloco las empanadas. Las dejo más o menos 5 minutos hasta que estén doradas por cada lado. Después de haberlas dejado freír por los dos lados más o menos 5 minutos. Las sacamos, las escurrimos y las hervimos. Espero que les haya gustado la preparación del día de hoy. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!